¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. En esta ocasión vengo a traeros, como el título indica, mis imprescindibles del momento, mis favoritos del momento, los que es más estoy utilizando, no de este mes, sino de hace bastantes, bastantes meses, y que en principio, y digo en principio, porque hasta que algo se me meta entre ceja y ceja, pues puede que cambie. En principio, no tengo intención de cambiar. Así que, que me voy. Si os interesa saber cuáles son mis imprescindibles del momento, pues quedaros que empezamos. He dividido este vídeo en tres partes, ¿vale? Mis imprescindibles para el cabello, mis imprescindibles como tratamiento facial, y mis imprescindibles de maquillaje. Si no os interesa ni cabello ni tratamiento, pasad directamente a mitad final del vídeo, pero si os interesa conocer toda la chicha del cuerpo del vídeo, pues empezamos por el cabello. Para el cabello, si habéis visto los últimos Get Ready With Me o Cómo me rizo el pelo, sabréis que soy una fan absoluta del Milkshake Incredible Milk 12 Efectos, ¿vale? Es este producto de acabado para el cabello. Bien, bien, no sé deciros. Si queréis os leo lo que pone por aquí. Bueno, no os lo leo porque vienen los 12 beneficios y me parece un poco tostón. Pero bueno, básicamente es como una cremita que se aplica después de lavar el cabello. Huele increíblemente bien, madre mía, a solano de nata y fresa, caramelos de nata y fresa. Es una textura muy agradable. Yo me la aplico de medios a puntas. Y realmente lo utilizo también para nutrir el pelo, para lo que es el tema de las puntas, para aportar hidratación y también me sirve como producto para el calor, ¿vale? Para cuando utilizo el secador o cuando utilizo la plancha. Tiene 12 beneficios, no sé si todos serán ciertos o no, pero sí que es verdad que de este tipo de productos de los que yo he podido utilizar a lo largo de mi vida es de los que más me están gustando, de los que más me gustan, de los que sí que realmente noto efectos y beneficios en mi pelo. Así que volveré a repetir, Silvia, vete preparándome un par de botecitos para cuando vaya que me lo voy a traer. Silvia a casa de mis padres, a Barcelona. Os dejo por aquí abajo su Facebook, su Instagram, todo lo que se me ocurra. Y bueno, lo que os digo, este producto para lo que es hidratar, cerrar un poquito la cutícula, para dar cuerpo al cabello, me está gustando un montón. Siguiente producto es este, este aceite reparador de Gliss. Ya sabéis que de las marcas que podamos encontrar en lo que es droguería y perfumería de supermercado, así a mano y asequible, me gusta mucho, mirad, para ser un aceite no tengo otro, ¿vale? Pero lo utilizo muchísimo, lo utilizo para las puntas, sobre todo cuando me lavo el pelo y tal, para esos días en los que veo que las puntas están muy crespadas y muy abiertas también para aportarles un poquito de hidratación, para cerrarlas un pelín. También lo suelo utilizar cuando me seco el pelo con el secador o bien con las planchas como toque final, para aportar un poquito más de luz, un poquito más de brillo y sellar lo que es el cabello, ¿vale? Para que la cutícula se vea un poquito más cerrada y evitar y parecer como si hubieses metido los dedos en el enchufe, no sé si me entendéis, ¿vale? Ese encrespamiento tan poco glamuroso. Bueno, pues eso, este también me gusta mucho. Otro producto o productos que me están gustando mucho para el cabello porque veo que me están dando buenos resultados, ahora os voy a ver en esta bolsa tan poquito glamurosa, pero ahora entenderéis por qué. Son estos aceites de hierro, son todos aceites naturales, los enseñé en el haul de hierro, me parece, que os los enseñé, sí, si no me equivoco, básicamente son aceite de vitamina E, aceite de aguacate, el aceite de coco me lo he dejado en el baño, pero ya os digo que en el haul lo podéis buscar, y el aceite, el cacho de botella de aceite de almendras, ¿vale? Esta está sin empezar porque estoy gastando una que me queda abierta, pero bueno, lo que os digo, me gustan mucho los aceites naturales porque noto que mi pelo está muy hidratado, noto que está, la apariencia es mejor y por lo tanto quiero pensar que está más saludable. Lo utilizo a modo de mascarilla pre lavado, ya os hice un vídeo como me aplicaba yo la mascarilla, hago un mejunje, lo aplico de medios a puntas, me hago un moño y aguanto con él las máximas horas posible, si puede ser de un día para otro, mejor, no me manchan la ropa, no manchan la almohada, así que no hay peligro de levantarte y tener aquí un rodete, ¿eh? Como si hubiese escrito un huevo en la almohada. Y lo que os digo, me están gustando porque son súper económicos, están tirados de precio y me están dando un buen resultado, noto que mi pelo está más nutrido, más hidratado, que mi problema tiene, mi problema de cabello es que me falta muchísima, muchísima hidratación y bueno vamos a ir poniéndole remedio a eso, pero lo que os digo, me están gustando mucho porque noto que me están mejorando la salud de mi pelo y la apariencia obviamente. Pasamos al tema de lo que es productos para el tratamiento facial. Uno de mis imprescindibles en este momento es este serum iluminador de Bella Aurora, lo llevo utilizando también un montón de tiempo, de hecho está a punto de acabarse y lo voy a reponer segurísimo porque sí que noto que mi piel está mejor, más saludable, el tono más unificado, los poros un poquito más cerrados. En general he notado que aplicando este producto por la mañana y por la noche, el aspecto general de mi piel está mucho mejor, no tengo problemas de manchas excesivas, ni de marquitas de granos pasados, pero sí que es verdad que tengo los poros bastante abiertos por lo que es la zona de las mejillas y el tono muy desigual y muy apagado, no descanso lo que debería, que la vamos a hacer, no soy una persona dormilona y entonces eso mi piel lo nota, ¿vale? Entonces desde que utilizo este producto sí que es verdad que estoy procurando o que estoy consiguiendo, mejor dicho, que el aspecto general de la piel esté mejor, más uniforme, ya os digo, el tono cada vez menos apagado, cada vez más igual, los poros un poquito más cerrados, a ver, no es una cosa milagrosa, no es que de repente mi piel parezca que tenga Photoshop y no tenga poros, ¿no? Sí que los tiene, pero sí que es cierto que me los mantiene más a raya y que poquito a poquito veo que se van cerrando un poquito más. No me aporta grasa, no me ha salido ningún granito, no me ha dado ningún tipo de reacción, lo comento porque yo también tengo la piel un poquito sensible, ¿vale? Mi piel es grasa, sensible en este momento y como os digo, lo que pone aquí de despigmenta, unifica, ilumina y es oil free, me parece que es un producto buenísimo, buenísimo. Vale, el siguiente producto de tratamiento, he tenido mis serias dudas en sacarlo o no, ¿por qué? Porque yo era muy reticente a probar cualquier producto de esta marca, pero tengo una amiga, Lucrecia, a la que mando un beso desde aquí, que trabaja con estos productos y me dijo, esto lo tienes que probar, supera tus miedos, supera tus traumas, ábrete al mundo de la cosmética low cost y me regala uno. Entonces he estado sin usarlo mucho tiempo, cierto es, pero una vez lo empecé a utilizar y vi los resultados, no me he vuelto adicta porque no me he vuelto adicta a ningún producto, pero sí que es cierto que un par de veces al mes, un par de veces a la semana, perdón, lo utilizo. Vale, en concreto os estoy hablando de este peeling enzimático de Ciaja, de la gama de algas marinas. Lo que os digo, es una textura, es como una cremita, ¿vale? Es como una cremita. Y el uso que se le da, lo que digo, para lo que está formulado es para realizar un peeling enzimático, a diferencia del exfoliante químico, el exfoliante físico con granulitos de toda la vida. Digamos que este actúa por debajo de la primera capa de la piel, renovando un poquito lo que es el tema de las células muertas y tal, y favoreciendo la renovación celular. Dice que es un exfoliante de enzimas alisante. A ver, reconozco que me ha gustado mucho este producto. Aquí pone que te lo tienes que aplicar 15 minutos y retirar con agua, ¿vale? Yo no lo hago así. Yo me lo aplico por la noche y me lo retiro a la mañana siguiente. Y mi piel ni está descamada, ni se me han caído a trozos, ni nada de nada. Quiero decir, a mí el resultado me está gustando. Básicamente empecé a utilizar este producto, y os voy a ser sincera, porque se me acabó el que tenía negro de hierro. Se me acabó y no podía estar sin exfoliarme el rostro, sobre todo los fines de semana. El domingo por la noche me gusta exfoliarme el rostro porque he estado trabajando todo el fin de semana, he estado poniendo más cantidad de producto del que yo suelo poner, entonces mi piel ha sufrido un poquito más. Así que como spa, me gusta darle ese homenaje a la piel. Entonces, como os digo, no tenía ese. Ella me regaló este, lo tenía a mano y lo probé. Y la verdad es que sí que funciona, ¿vale? Porque sí que creo que estos dos productos juntos, ¿vale? Utilizándolos a la vez, están favoreciendo a que mi piel se vea mejor. Entonces, tienen que ser estos dos productos porque no utilizo otros, ¿vale? No estoy utilizando otros. Así que tengo que darle la razón a mi amiga Lu, que me dijo que funcionaba, que iba bien. Creo que mi amiga Vanessa también lo ha utilizado y también está muy contenta con él. Así que tenía que meterlo en este vídeo, muy a mi pesar, como os comento. Pasamos ahora al jugosito del vídeo, a lo que la mayoría me imagino que estará esperando y es al maquillaje, ¿vale? Que estoy utilizando de maquillaje en este momento que considero yo que es imprescindible. Debo avisaros que yo no me maquillo todos los días. Debería. Pero no lo hago, ¿vale? Por la prisa, porque para lo que yo hago en mi día a día no me requiere tampoco que vaya maquillada. Así que es cierto que por una propia y por de cara a los demás es más agradable una cara maquillada, por poco que sea. Pero yo lo reconozco que no todos los días me maquillo. Entonces, los días que no me maquillo, y aquí empezamos con el primer imprescindible de maquillaje, después de mi hidratante me aplico la Stroke Liquid de MAC. ¿Vale? Esta crema hidratante, esta en concreto es libre de aceite, con lo cual lo pueden utilizar pieles mixtas y grasas. Tiene un reflejito, ¿vale? No sé si vais a poder apreciar. Deja como un reflejito rosadito en la piel, ¿vale? Con lo cual ya hace aspecto de piel un poquito o cara un poquito más resplandeciendo, un poquito más iluminada. Entonces yo, de normal, los días que no me suelo maquillar, que ya os digo que suelen ser muchos, mi hidratante y encima esto y poco más. Esto sí que sí, lo considero un imprescindible porque lo uso mucho, lo uso cada día casi prácticamente y me aporta una sensación como de... Sí, como de piel más descansada, ¿vale? Como de rostro un poquito más saludable. Los siguientes imprescindibles, no porque utilice todos los días, sino porque me gustan tanto que cuando se me acaban los repongo. Son por un lado el primer minimizador de poros Oil Free de Nars y por otro lado también de Nars el primer para sombras. Ambos dos productos me parecen muy buenos, me parece que merece la pena invertir en ellos. El primer tiene una textura como un gel blanquecino, pero una vez... a ver si os lo puedo enseñar... ahí... Pero que una vez lo aplicas en la piel queda completamente transparente. Cumple muy bien su función, es matificante, obviamente, hace que la piel se vea un poquito más uniforme, como un efecto de piel más lisa, obviamente, hace que la base que dures, que pongas, perdón, dure muchas más horas, muchas más horas sin brillos, muchas más horas matificadas. Yo este primer lo he utilizado con todo tipo de pieles, estaba pensando, pero sí, con todo tipo de pieles. En el caso de las pieles secas lo que he hecho ha sido poner antes una hidratante o un serum que sea un chute de agua para la piel. Y me ha funcionado muy bien, como os digo, en todo tipo de pieles. En las grasas, en las mixtas grasas ya ni os cuento. Y luego el otro producto del que os hablaba, ¿vale? Es la prebase para ojos, que viene así con el formato tipo gloss, ¿vale? Con esta esponjita. También aguanta horas en todo tipo de párpados la he probado, en párpados grasos, en párpados más secos, en párpados más normales. Hace que la sombra se pigmente, se trabaja muy bien, ¿vale? Hay que trabajarla deprisa porque una vez que se seca, pues obviamente cuesta más de trabajar. Hace que la sombra pigmente más, dure más. No me sale pliegues absolutamente nunca usando este primer, nunca. Y hablo de horas de 12 y 15 horas maquillada. Está intacto. Lo que yo me haya hecho en el ojo sigue exactamente igual. Así que como os digo, estos dos productos, en mi caso, para mí, sí merece la pena la inversión. Y sí que los repetiré hasta que no encuentre otros que me gusten más que lo dudo. Básicamente porque si tengo algo que ya me funciona, no suelo invertir más dinero en probar cosas que no sé si me van a funcionar o no. Otros imprescindibles para mí son las máscaras de pestañas de MAC, la False Lashes Black. False Lashes Extreme Black, es esta. ¿Vale? La tengo también en la versión waterproof. Y son máscaras que yo creo que es el tercer bote que compro de ellas. Me gusta la fórmula, me gusta lo intensa y negra que deja las pestañas. Me gusta el cepillo. ¿Vale? El de las dos es igual. Os enseño el otro si queréis, pero vamos, es exactamente el mismo. ¿Vale? Es así como un cono. Se trabajan muy bien las pestañas. Ya os digo, quedan súper negras. Aporta mucho volumen, aporta mucha longitud. Por el tipo de cepillo te permite incluso maquillar tanto las pestañas inferiores como las más próximas a la zona del lagrimal. No se desprende, ¿vale? No se cae, te quedan restos negros aquí en la zona de la ojera con el paso de las horas. Las he utilizado también con mis novias y con las invitadas y la gente que he maquillado últimamente. Y la verdad es que han funcionado estupendamente. Ya no solo estoy contenta porque me funcionan en mí, sino porque funcionan en otras personas. Y como os digo, son dos máscaras de pestañas. La versión waterproof, la versión normal, como queráis. Que nunca me faltan. No soy en realidad tampoco de tener muchas máscaras de pestañas abiertas, ¿vale? Tengo esta siempre y alguna otra. Ahora mismo la otra es esta de L'Oreal que está por terminar, así que no creo que repita. Pues eso, lo que os digo. Las máscaras de pestañas, la false lash de MAC, tampoco me faltan nunca. Base de maquillaje no voy a sacar ninguna, ¿vale? No voy a sacar ninguna porque tengo como tres o cuatro abiertas en este momento. De las que tengo intención de hablaros en diferentes vídeos. Un poquito mi opinión sobre ellas, cuándo utilizo una, cuándo utilizo una, porque utilizo una y no otra. Entonces no os voy a sacar ninguna base de maquillaje ahora mismo, ¿vale? Por lo que os digo, porque tengo tres o cuatro abiertas ahora. Y depende del día y del acabado que busque, uso una o uso otra, ¿vale? Así que más base de maquillaje no voy a sacar. Como polvos para sellar, sí que voy a nombraros unos. Son los Care Blend de MAC. Yo utilizo el tono Medium Dark. Y me gustan porque son unos polvos que no dejan sensación apelmazada en la piel. Me resultan bastante hidratantes y esto es curioso, ¿no? Porque si son para matificar, ¿por qué notas esa sensación de hidratar? A ver, a mí me controlan muy bien el tema de los brillos con prácticamente cualquier base de las que yo utilizo de manera personal. Me controlan, como os digo, muy bien el tema de los brillos. Pero no noto ese acabado súper empolvado en la piel o súper matificante, ¿vale? Noto mi piel como fresca, ¿vale? Es curioso de explicaroslo. Matifica, me mantiene los brillos a raya, pero no me deja sentado desde que los tengo. Les doy mucho uso y creo que probablemente cuando se terminen los vuelvo a reposar. Otra cosa que las que veis mis maquillajes, mis tutoriales y tal, deberíais de saber, es el colorete Dallas de Benefit. Es este tono para mí tan peculiar, que lo mismo me sirve para contornear, que lo mismo me sirve para colorete. No hay día que lleve este producto y la gente me diga, ¿qué buena cara tienes? ¿Sabéis lo que os digo? Para mí se ha convertido en un básico. Lo tengo de hace como dos, tres años. Tiene ya ahí un poquito de boquete. Y me gusta muchísimo, me gusta mucho el tono, me gusta mucho cómo se trabaja, me gusta mucho la textura, dura muchas horas en la piel. A veces incluso lo he utilizado para un look rápido también como sombra de ojos y hoy me apaña. Así que sí, sin duda, el colorete Dallas de Benefit. No sé si alguna vez tocaré Pam o no tocaré Pam, pero si toco Pam, lo repetiré. También otro producto que para mí es como un producto salvavidas, que lo tengo siempre a mano porque es de esas veces que no sabes qué ponerte y recurres a él. Es el colorete Gentle de MAC. Es este tono como ciruela, berenjena, con unos reflejitos muy sutiles. Lo vuelvo a poner. Este es el primer colorete que tuve de MAC. Me gusta muchísimo, no me marca para nada los poros en el rostro. Y da un efecto como de buena cara al momento, ¿vale? Ya sé que esta frase es muy recurrida y que todo el mundo la dice, pero es que realmente es lo que me pasa. No sabes qué ponerte y te pones un poquito de esto y ya como que te cambia la cara. Como que estás, no sé, más saludable, más sana, más contenta, más feliz. También una sombra que recurro mucho a ella, bien para hacer una transición o bien para recrear un look rapidito y apañado, es la sombra Uninterrupted de MAC. Es este tono Camel, ¿vale? Camel is the new black, que decían hace algún tiempo. Es de la gama Pro Longwear, es de larga duración. Y como os digo, así sale por ahí el nombre. Y como os digo, lo mismo me hace, me sirve para hacer una transición que para crearme un look cálido en un momento así que necesitas arreglar de rapidito. Esto un delineado, máscara de pestañas y yo ya voy apañada. No creo tampoco que haga pan en esta sombra, pero sin duda, como os digo, este vídeo es de o que repetirías y repetirías y repetirías o que usas mucho, 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 ¿vale? Entonces esta sombra también tenía que estar en este vídeo. Y ya me quedan pocas cosas, ¿eh? Un par de cositas. Como producto estrella para ojos o el que uso un día sí, otro también y el tercero me lo pienso, va conmigo a todos los viajes. Es la paleta Chocolate Bar de Too Faced, ¿vale? Es esta paleta que tenéis más que vista. Yo os la he sacado también alguna que otra vez, tengo varios looks recreada con ella. Pero me parece una paleta súper versátil, aparte que huele súper bien. Puedes hacerte algo más natural, algo un poquito más dramático. Tiene colores que a mí me gustan. Tiene un verde, tiene morados, tiene borgoñas, tiene marrones, tiene mates, tiene con brillos. Entonces, esta paleta junto con la Naked Basics, casi siempre, casi siempre que me maquillo está encima de la mesa. Porque si no cojo un color o directamente me hago un look con toda la paleta, la uso muchísimo, ¿vale? Creo que hice muy bien en comprármela, tuve mis dudas, pero hice muy bien en comprármela porque, como os digo, la uso mogollón. Y ya para terminar, voy a incluir un labial al que le estoy dando mucho troteo últimamente y que me está gustando muchísimo y no descarto adquirir más de la misma gama por la comodidad, por la fijación, por la comodidad. Os enseño primero el producto, ¿vale? Es el famosísimo labial líquido de Sephora en el tono 01, no pone color, ¿vale? En el tono 01, os lo voy a intentar enseñar, pero no sé si lo vamos a conseguir. Porque entre el reflejo y tal, pero vosotras me creéis si os digo que es el tono 01. Es el que llevo aplicado ahora mismo en los labios. Es de estos que es tipo gloss, pero una vez que se seca queda fijo. Y queda fijo, fijo. O sea, aparte por el precio, que a mí me costó como 7-8 euros o algo así porque pillé una promoción. Es un rojo súper intenso, ¿vale? Súper, súper intenso. Que una vez que se seca esto no hay quien lo mueva. O sea, no hay quien lo mueva. Ya te puedes perfilar bien el labio y rellenarlo bien con el producto, porque como se desalga un poco, tienes que desmaquillar y volver a maquillar. Me encanta. Es súper cómodo de llevar en el labio. Dura un montón de horas. No transfiere. Estoy enamorada. No sé si... Creo que hay un berenjena por ahí. Sí. Creo que hay un berenjena que es muy posible, muy probable, que me compre. Entonces, hasta aquí los productos favoritos, imprescindibles. Los que repito, los que más me gustan. De este mes, del pasado, del anterior, del otro y del otro. Y probablemente del siguiente, del siguiente y del siguiente. Nada más. Espero que os haya resultado entretenido o útil. Si os he creado alguna ansia, el problema es vuestro por el vídeo. Y nada más. Muchas gracias por verme. Mañana más y mejor. Y un besito grande. Chao.